¿Cómo andamos, Tano, para hoy en la carrera de Santa María de Pueblilla? Acá estamos, venimos a ver qué sale hoy, qué se nos da, ¿no es cierto? Peleando las puntas del campeonatito, en la sierra. ¿Y cómo estamos posicionados para el campeonato? Primero empatado de mi categoría. Ajá. Bueno, vamos a ver qué sale. Son bravos los gallos que hay. Bueno, pero estamos bien, vamos a ver qué sale. Seguramente te van en el podio. Ojalá, Dios te oye. Gracias. Este año con 30 bicis, 35, 40, que cuestan muchísimo. Yo sé que es dificilísimo poder hacer XC. Sabemos también que es de alguna manera mucho más fácil organizar, como dicen algunos amigos, un rubro, luego un rally, que van mayor cantidad de gente, que se pueden cubrir los costos. Pero vamos a ir apostando. La idea era que se vuelva a recuperar el XC. Y Santa María tiene la particularidad de contar con unos circuitos espectaculares para esto. Hemos encontrado muchísimos senderos que seguramente a futuro se podrán ir perfilando, ¿no? Como el futuro en el centro norte del Valle de Punilla. Tienen muy buenos paisajes. Y eso es lo importante. Y hoy hemos superado lo que nosotros creíamos a dónde íbamos a llegar. Digo, hemos superado porque veo algunas caras que no son del XC y que ya se están animando. Y eso está muy bueno. Y veo gente que por ahí, el caso del turquito Ali, que hace poquito arrancó, y me dijo, nunca me voy a meter en los senderos. Y hoy viene a pelear el campeonato. ¿Cuántos años, turco? ¿Cuántos? 59 años. Empezó a pedalear, ¿cuánto? ¿Hace tres años? Hace tres años. Y se le anima a los senderos. Y no son fáciles estos senderos, ¿eh? No son para nada fáciles. Fabián Coveaga, ¿cómo te va? Hola Ariel, buenos días. Bueno, buenos días a todos. La verdad que muy contento de poder recibirlos acá en Santa María de Punilla. De parte de acá del intendente Dardo Zanotti, darle la bienvenida. Y bueno, que sea el puntapié inicial para que el año que viene se puedan lograr hacer más carreras. Que la convocatoria vaya creciendo cada vez más, como dice Ariel. Bueno, los que están corriendo en esto son ustedes. Saben bien cuáles son los circuitos que mejor les cae a cada uno en lo que es pedalear. Y bueno, de la parte de acá de Santa María de Punilla, el área de deporte en la cual estoy, muy contento de recibirlo. Espero que el circuito les guste. Espero que las expectativas se cubran. Y hoy, como van a ir cerrando ya este campeonato de Montaig, esperemos que el año que viene podamos volver a repetir alguna fecha. Desde ya, muchas gracias. Y bueno, los invito para aquellos que en febrero ya estén pedaleando de nuevo. Seguro que en la segunda o tercer fin de semana de febrero tenemos el triatlon acá en Santa María de Punilla. Así que aquellos que quieran hacer posta, también va a haber gente para el agua, otros en bici y el pedestrismo van a estar presentes. Y aquellos que se animen a hacerlo individual, va a ser la cuarta edición acá en Santa María de Punilla del triatlon short que todos los años nos está reuniendo. Así que desde ya, muchas gracias y bienvenidos a Santa María de Punilla. La charla técnica, digo porque hay lugares donde algunos lo han transitado y otros no. Pero es importante que todos ya estén, los que hicieron el reconocimiento, los que dieron la vuelta con nosotros hace algunos días atrás, que hay algunos cambios o no, o alternativas. La alargada se va a realizar donde están ustedes en este momento. Se van a ir hasta el fondo. Así se completará la vuelta también, cada una de las vueltas. Se van a ir hasta el fondo contra el tejido. Van a dar la vuelta a todo lo que es el camping. Van a salir por el portón aranjado que van a encontrar a la derecha ya cuando termina prácticamente el recorrido. Está el portón, está la chicana y el taqueo. Y automáticamente ya comienzan a meterse en los senderos de la costa del río. Van a tomar hacia la izquierda. Van a tener ahí un pico, el primer pico del cruce del puente. Y automáticamente se meten al sendero. El sendero tiene de todo. Porque después de la lluvia, estos dos fines de semana, hay mucha arena. Es decir que, bueno, es para todos iguales. Por ese sendero lo van a transitar completo. Van a seguir siempre la marcación de cintas amarillas y rojas. Siempre por el sendero. Hasta que se junten con la calle Chañares. El sendero solo lo va a sacar a los Chañares, donde está el inspector. En esa calle ustedes van a subir hacia la montaña. 150 metros. Van a encontrar la entrada, una de las entradas de la pista del Aeroclub. Ahí hay una cinta a 180 grados. Ahí se dobla, se costea el tejido del Aeroclub. Hasta la punta son 20 metros aproximadamente. Y automáticamente doblan a la derecha. También 180 grados. Doblan directamente por el costado. Mantienen siempre el costado del alambrado. El sendero del costado del alambrado del Aeroclub. Hasta el final. Van a seguir la marcación de cintas. Cuando termine el recorrido, van a tener la única alternativa, que es bajar a la izquierda. Van a seguir las cintas. 5 metros. Van a tener nada más de visualización y de bajada. Y ya se meten al primer bosquecito. Está con cinta amarilla, con cinta roja y hay algunos picos de cinta azul. Porque hay partes que son muy oscuras. Van a entrar por el primer bosquecito corto. Cruzan la calle y siguen por ese mismo bosquecito hasta el final. Cuando terminan ese bosquecito se van a encontrar con un pastizal alto. Van a encontrar un sendero, un pico de cinta. Y se van a orientar por esa cinta. Y en el fondo, en el final, a unos 30 metros, tienen taqueo y tienen también estacas para que lo puedan ver desde lejos. Van a llegar a esta calle, que sería la principal, que va hacia la colonia Santa María. Una vez que llegan al asfalto, suben en orientación hacia la colonia. Y le dan hasta el fondo, porque en los reconocimientos se utilizó un corte de pasto a la izquierda. Ustedes van a seguir hasta el fondo, hasta donde se encuentran el cartel principal que dice colonia Santa María. En ese cartel van a doblar a la izquierda, van a seguir la calle, 100 metros. Y van a encontrar los picos de cinta roja y amarilla en todos los sectores. Ahí van a hacer una curva a la derecha. Y ese es el camino que los va a llevar a las vertientes, a la montaña. Van a subir por ese camino. Es una calle ancha, es una huella ancha, una huella de auto. Y es la parte más dura de la competencia. Son 600 metros de subida. Una vez que llegan a la mitad de ese recorrido, se van a encontrar con la marcación de cintas. Que les va a marcar que comienzan a descender y a meterse en los senderos de las canteras. Son senderos técnicos los iniciales. Hay que tener mucho cuidado. El que no se anima a bajarlos a ritmo de carrera, se puede bajar. Es normal que pasen. Son senderos técnicos. Van a llegar a un portón. Van a seguir a la izquierda, marcación de cintas. Además, cuando pasan la paraderita, van a llegar al sector que se lo conoce como la Virgen, ¿verdad? Unos metros antes. Hay también una cinta de color azul que corta prácticamente todo el paso. Ahí se meten a la izquierda. Y sigue también el cordón de cintas de color rojo. Ya empiezan con la parte más complicada. Esta es un ascenso dificultoso y un descenso por unos cañadones de arcilla. Van a pasar al lado del paredón del diquecito. Descienden 100 metros aproximadamente. Doblan a la derecha. Y ahí se van a llevar un poco de respiro hasta llegar al corral de las cabras. En el corral de las cabras de Sico se van a encontrar una hacienda que corta. Se van a meter por ese portón. Van a pasar por el lado del corral de las cabras. Salen a la calle Bocos, Miguel Bocos. Doblan a la izquierda y hacen el descenso de 400 metros. Con precaución, ustedes apenas salen lo van a hacer por su izquierda. O sea, en contramano. Los inspectores están avisados y los vehículos que van a subir, que lo van a hacer al no tener calle de corte, van a hacer la subida por la derecha. Por lo tanto, en calle abierta tengan precaución. Por más de que sea una bajada, tengan precaución. Por más de que tengan paso prioritario, tengan precaución. Van a llegar al siguiente inspector. Van a doblar a la izquierda en la plaza o escuela. Y ahí se van a meter por otro camino de huella hasta que se encuentren a unos 400 metros con una cinta. Estén atentos. La primera cinta que tienen sobre el árbol, abajo van a tener el cartel. Hay estaca y hay cinta de color azul. Van a entrar a la izquierda y se meten en el último de los bosquecitos. Tenemos un bosque rápido, un bosque que está bastante oscuro, estúpido, y de tierra negra. Es decir, que van a ir rápido. Después de ese bosquecito se van a encontrar que salen acá atrás de la cancha, dan una vuelta, una media U, cruzan la cancha de fútbol detrás del arco, el que tenemos a la derecha, cruzan la calle, ingresan por el portón principal y empiezan a cumplimentar una vuelta más. Ese es el recorrido. Solamente le damos la recomendación en los senderos técnicos, tengan cuidado, y también en la bajada de la calle Bocos, porque es calle abierta. Ahora sí, deseándoles la mejor de las suertes. Sí. Tengan cuidado, sí, cuando entren ahora, que van a entrar casi todos juntos, en la entrada del portón que los va a llevar a la costa del río. Tengan cuidado ahí nada más. Chicos, la mayor de las suertes, éxitos en la competencia. Se pone en marcha entonces esta primera edición de DXC para la agricultura. ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos, turco! ¡Vamos, turco! ¡Vamos, turco! Final del Tuli, ganador del Tuli, categoría menores, categoría menores, y viene Sofía Altamirano, sorpresa en la competencia, Sofía Altamirano terminando en la competencia, el señor Pablo Zubiec, el hacedor del templo. Pequeño Jimena, se fue, se fue. ¡Vamos, turco! ¡Vamos, turco! ¡Vamos, turco! ¡Juan Edor, Dalí! ¡Última vuelta para el turco! ¡Última vuelta para el turco que vino Alfredo Preiti! Que hoy suma y hoy se mete en la pelea del campeonato, hoy hace podio. También otro corredor que hará podio. ¡Última vuelta para Noelia! ¡Vamos, 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 Noelia! ¡Llegando Tatu! ¡Final para Tatu o no! Tiene que pasar, pasar para el campeonato. Final y se lleva la promo, más de la categoría promocional. ¡Ahí está! ¡Felipe! ¡Qué grande! ¡Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Pablo Peña! ¡Rollo! ¡King! defensa,... corrupto de Cruz del Eje! ¡El Tano Gastra! ¡Bueno! ¡Ah! foko de Cruz del Eje! Finalizando en seguida, mantene, 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 mantene. Rodrigo Barrera... ¡Final! final, final, final Sergio Pérez Sergio finalizando cumplimiento, terminando, cuidado al perro cuidado al perro ay, ay, ay los hermanos Turleti Cacho chiquito le dijo así que le queda una final para el Gago Molina bien Gago Molina que también se mete en el podio avisen el yo define Alejandro Bormano a la vez Juan Barrera final para Juan Barrera que grande Matías Pabón a ver, a ver, a ver Matías, a ver Matías sigue, 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 sigue no, Matías Pabón final con el camino Chávez Matías Pabón cantor de la tropa Cristian Pérez que no le ayudó a Sergio Pérez no, a 15 puntos no, a 15 puntos ahí, ahí, ahí ahí está el piloto oficial cuéntanos piloto oficial mtb la cadera Pablo Usuliax del pmt de la cadera se llena la B1 y la general guarda jugaditos jugaditos excelente carrera ahí viene el otro ahí viene el otro tercero este y ahí viene el Pequeño Jiménez mirá el Pequeño guarda el Pequeño Jiménez de la máster a uno vamos Pequeño del concerto vamos Pequeño vamos Pequeño Jiménez guarda guarda, guarda 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 aż aquí sale Hijo sale Hijo sale Hijo bien está mal bien vale está bien todas se pueden pasar y le has tolamanda miini den mi definición le haração chico Nicht treat all nut i c n